Ya era hora de un nuevo video, en esta ocasión retomaremos un tema que hace tiempo abordé pero pocos sintonizaron, ¿qué falló con el DC Extended Universe? 5 años después de ese video las cosas no pintaron bien para DC y los últimos minutos de audio de mi video original envejecieron mal es por eso que ahora abordaré nuevamente el tema con la última información de este Extinto Universo pues con el pasado estreno de Aquaman 2 al fin veremos el inicio de un nuevo universo o al menos eso dicen, sin más, comencemos Hablar del universo DC es hablar de un universo que tenía todo para ganar personajes interesantes, villanos abordables, tramas infinitas y lo más importante los derechos cinematográficos de todos los personajes de DC en una misma casa ¿Qué podía salir mal? Pues DC nos respondió la pregunta demostrando que siempre hay formas nuevas e indescriptibles para arruinarse cuando le preguntas a un fan de Marvel sobre la cabeza del UCM o bien te dice Kevin Feige o bien te dice Stan Lee pese a que este último solo se limitaba a cameos en cada proyecto pero identificó un líder en este universo si hace lo mismo con un fan de DC lo máximo que te puede decir es Zack Snyder siendo una respuesta parcialmente correcta DC tuvo la mala suerte de no contar con alguien como Kevin Feige y peor aún careció de un equipo similar al visto en el Monsterverse ya que en ambos casos existieron dos cosas un camino a seguir y personas que guiaron por ese camino Zack era la persona ideal por ese tiempo pero el cargo le quedó grande a ello se le suma la presión por parte de Warner y sus múltiples presidentes queriendo forzar el DCU a ser algo similar a Marvel estas personas nunca tomaron en cuenta que un universo en el cine toma tiempo y eso nos lleva al siguiente punto Tanto DC como Warner estrenaron su universo justo cuando Marvel ya sentó las bases del suyo con Avengers tomaron la correcta decisión de iniciar con una cinta de Superman pero pecaron de inocentes por no decir tarados al no brindarle una secuela al personaje y en su lugar ir por todo con un crossover con Batman a ellos se le sumó sus múltiples anuncios de cintas que o se cancelaron o demoraron en estrenarse como la segunda parte de Justice League The Flash, Cyborg, una cinta del Joker con Jared Leto The Batman, Green Lantern Corps o un sinfín de filmes que del anuncio no pasaron y fueron más manotazos de ahogado se quería que este universo haga con tres películas lo que Marvel tuvo que esperar en seis películas para colmo DC solito se llenó de promesas fílmicas que solo le generaron más dolores de cabeza el resultado, huecos argumentales, personajes desaprovechados, poca identidad en su universo materiales perdidos, conflictos internos, entre otras cosas Zack Snyder es una persona con buenas ideas pero desgraciadamente es alguien que no sabe cómo llevarlas a cabo sus cintas más prestigiosas por lo general tuvieron a alguien que carree con la narrativa o dirección de estas James Gunn con Down of the Dead y Frank Miller con 300 el resto de las cintas o se enfocaban mucho en la estética y descuidaban la narrativa o se enfocaban en la narrativa pero descuidaban la duración y el ritmo Zack nunca te dará una película que cuente lo que quiere en el menor tiempo posible o con todos los elementos mencionados, siempre le falta algo y siempre habrá gente que obvie estos detalles y entre ellos encontramos a DC que pese a conocer los fracasos que tuvo antes de Man of Steel decidió darle las llaves de su universo el resultado, todo lo que mencionamos en el punto 2 sobre las películas reemplazando los conflictos internos por versiones extendidas que poco y nada ayudaron a este universo y si, incluyo el Snyder Cut por demostrarnos que de ver la idea original del DCU de Snyder pues tendríamos películas largas, nunca cortas ni menos precisas y para colmo demasiado metafóricas Imitar es replicar lo visto en algo o alguien con variables copiar es hacer lo mismo con el mayor descaro posible eso tenganlo en cuenta con lo siguiente, DC nunca le copió a Marvel de ser así tendríamos un universo más estable y de eso no tengo la menor duda sin embargo, su pecado fue imitar la fórmula del gorras y sus personajes me explico, Suicide Squad iba a ser una cinta seria pero luego le cambiaron el tono a uno más burlón y cortaron gran parte del metraje original para hacerla más family friendly Justice League iba a ser más emo y larga pero con la salida de Snyder y la llegada de Josh Whedon la cinta se convirtió en un arroz con mango de emociones bigotes mal escondidos con el CGI y un humor peor que el del UCM actualmente DC nunca debió desapegarse del tono Darks, debió buscar su estilo de la misma forma que hizo el Monsterverse con sus monstruos, dándoles un trasfondo con sus películas cuidando los tiempos DC se preocupó tanto por parecerse a Marvel que se olvidó de lo más importante darle un buen guión a sus películas y un trasfondo a sus protagonistas Shazam, Wonder Woman 2 y Birds of Prey delataron el afán de replicar a su competencia Algo de lo que poco se habla en YouTube es del poco compromiso de Warner por llevar a cabo un universo compartido de manera natural y fluida, ya le pegamos demasiado a DC pero Warner también tiene su cuota de culpa, cambios en la presidencia, pésimo manejo en los estrenos, mala adaptación a la pandemia, cambios en la jerarquía del poder en DC son tan solo alguna de las causas o consecuencias de esto, Warner debió apostar todo en la segunda fase de Marvel ya que fue una fase irregular donde de haberse estrenado una hipotética Superman Batman 2, Batman 1 y Batman v Superman con suerte y competían de igual a igual con la casa de las ideas, cosa que no pasó ya que prefirieron cambiar fechas de estreno y la producción de Superman 2 para convertirla en Batman v Superman, a esto se le añade que Warner no hizo lo mismo que Paramount on Disney en su momento, dejar que una división se haga cargo de este universo, mientras que Paramount y Disney dejaron que el UCM sea propiedad de Marvel Studios, Warner apostó todo a una cabecita, Zack Snyder y el resto ya lo conocemos, pues lo mencioné en el punto 1, prácticamente Warner dejó todo en manos de una sola persona en lugar de crear una especie de división que trate de guiar a esta persona y a un conjunto de guionistas o directores a llevar por buen rumbo su universo, no había un líder como tal y dejaron que Snyder brinde su visión de este universo en lugar de dar un concepto que todo el público pueda captar, pues los que más aman a Snyder son los que más conocen a DC en los cómics, mientras que el público casual no, si no me creen díganle a sus padres o hermanitos que capten todas las referencias de la fase 1 del DCU, con Marvel esto no pasó porque fueron más comedidos con las referencias y apostaron a todo el público, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, a qué público apostaba Warner, los fans o el público en general, a esto se le añade la creación tardía de DC Films, ahora conocida como DC Studios, este sello se creó con la idea de darle orden al DCU a partir del 2016, lo cual generó problemas ya que a partir de ese año la única cabeza visible era Jeff Jones, pero él poco y nada intervino en el universo, la mayoría de historias o eran de Snyder, Patty Jenkins, James Gunn y hasta ahí llegó, cada quien por su cuenta, o sea tenían una división de películas pero ni ésta sabía cómo ordenarse, tampoco ayudó la salida de The Batman, Joker o el Snyder Cut como títulos independientes, y esto solo genera otra pregunta, qué buscaba Warner con DC, pues mucho se prometía darle a DC el mismo trato que Marvel recibía por parte de Disney para con su universo, pero esto nunca se estableció como objetivo, a cada rato anunciaban una película de James Gunn o de James Wan para intentar carrear lo que quedaba de este universo, perdiendo el rumbo que Snyder estableció y dándonos un sinfín de arcos que son parte del mismo universo pero poco y nada se relacionan, y todo esto ocurrió después de Shazam, afortunadamente Warner tomó la decisión correcta de expulsar a la roca como supuesto jefe creativo, limpiar DC Studios en lo que en teoría eran las cabezas de este universo y darle pleno control a James Wan, este señor no es santo de mi devoción, pero si algo me demostró es conocer más a DC que el propio DC, proyectos como el Escuadrón Suicida o Peacemaker me lo demostraron, me arriesgo a creer que ahora sí el universo DC está en buenas manos y detrás de Gunn hay gente comprometida, ya se anunciaron los próximos proyectos pero nada más, ya se confirmó el fin del antiguo universo y lo mejor de todo es que parece que este nuevo universo de DC no conservará a nada ni a nadie del antiguo mundo, cosa que se lo recomiendo, nada bueno sale de rescatar algo de la extinta visión de Snyder o los pocos éxitos de este universo, es mejor un borrón y cuenta nueva y es aquí donde encontramos a la película de The Flash quien cumplió a duras penas con el rol de borrar todo lo que quedaba de este universo, no fue perfecto pero algo es algo, aunque no quiero que se queden con mis palabras, quiero leer en comentarios sus impresiones sobre el declive de este universo, sus quejas sobre los nuevos proyectos, todo lo que crean concerniente yo los leeré con gusto, adicional a ello les dejaré unos vídeos que explayan mucho mejor sobre esta problemática, ya que créanme cuando les digo que aún faltan otros factores y temas que no abordé por cuestiones de tiempo, por mi parte eso sería todo por hoy, muchas gracias por ver este vídeo, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal, síganme en las redes sociales para estar en contacto, soy Sammy Leonardox y conmigo será hasta la próxima. Chau! 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 ¡Gracias!